La bolusión es de la patita. Tiene que poder marcar, eh. La niña, tu sígane. No es que le hayan un gasto. La barrerita. La barrerita. Ya no has todo yo. Bueno, yo, yo, yo. Ay, con fuerza, yo, con fuerza. Oye, ya. Si no, no lo sientes. Y la axila, la axila tiene ahí como un granito o algo así. Uy, muy bien. Sí, tiene la piel fatal. Vamos a ver el salcito. Uy, muy bien. Y en el cuello, en el pecho Y en el culo, el culito Se va tumbadito Gracias ¿Pues ya no? Susi Susi Bueno, ya le estamos perdiendo mucho el miedo al contacto, ¿eh? Dale, dale igual Este minutito Ay, ay, ay ¿Qué pasa, bebé? Ay, del todo, del todo, del todo ¡Qué bien, Susi! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Oh, qué bien! ¿Cómo te gusta que te pasen el culo? Y la barriguita Y el pechito Sí ¡Qué placer! ¡Qué placer! Ay, qué placer Ay, sí, que no puedo ni levantarte Ay, sí, que no puedo ni levantarte Muy bien, Susi Ay, sí, muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Basta Basta Es que por qué todo se estáis aquí mirándome Había un poco Bueno, pero joder, desde que hemos llegado a la instancia que mantenías Ahora se acerca Y aquí lees la zona esta Con fuerza Mira Rascala Que se se que visione Aparte como tiene granitos Le debe picar O sea Ay, ay Yo le pongo las uñas, ¿eh? Perce de metal, pero les no Y aquí le pongo las uñas Cain Cain